¡Hola, amigos! Gracias a los amigos de Play Pro, ya está lista la ceremonia de capitanes entre los equipos de la OGM Lomas Verdes que reciben la semana de playoffs a los posos peleadores del colegio americano ceremonia que ya se realiza en el terreno de juego para que se enche el Clásico, volado, se decida quién tiene el kickoff tiene el regreso en que lado del campo inicia en cada una de estas escuadras y ya después del volado las actividades del encuentro una vez que el oficial nos indique que aconteció con el mismo nos indican los oficiales que el colegio americano tiene el kickoff por lo tanto los de rojo, la escuadra local tendrá el regreso y la primera serie ofensiva de esta participación ahí está ya el equipo de la OVM Lomas Verdes preparada para hacer ese regreso listo, nojoso, listo, derecha, listo, izquierda patada en el aire patada que va a buscar el fílder de Lomas Verdes tomando esa bola cerca de las 6 a buscar por fin del bloqueo se encuentra el contacto pero uno de sus compañeros es el que le quita la inercia de la jugada y va a quedar la OVM con primero y 10 en su yarda 23 la primera oportunidad de Lomas Verdes ya coloca receptores abiertos en la formación a sus peleadores acomodados en la defensiva y ahí viene el primer acarreo ese engaño por parte de Lomas Verdes pase profundo pase completo y va a ser de touchdown aunque hay un castigo sujetando en contra de Lomas Verdes esta oportunidad repite primera la hora 20 por avanzar para Lomas Verdes que viene con este acarreo por el lado derecho ya se está quitando el contacto sigue avanzando cruza medio campo se va a escapar y Lomas Verdes otra vez le saca una jugada grande pero hay otra infracción en el terreno de juego infracción en contra de Lomas Verdes va a ser que repitan la primera oportunidad y ahí viene otra vez el acarreo por parte de los linces ahí ya contactos de la defensiva sacan al jugador del terreno de juego antes de que pueda conseguir el primero y 10 la defensa ya está esperando esta carrera y llegan al contacto y los de la OEM se van a quedar cerca de mover otra vez la cadena esta segunda y una hacia atrás coreback busca ya encontró largo el pase al centro completo y al colegio americano está cediendo demasiado y 10 yarda 28 es territorio del colegio americano ahí va a los linces con otra primera oportunidad hay de los opciones que le pasó una yarda para que el colegio americano se diera a esa primera oportunidad de los linces y hay infracciones otra vez en el terreno de juego procedimiento ilegal de los linces 5 yardos por atrás repite segunda y ahora 6 yardos por recorrer para el equipo de Lomas Verdes que vienen ahora con la personal del coreback el hueco se abrió y ya tiene tiene primera oportunidad y gol ahí está primera abren 5 receptores los linces están indicando jugada aérea hombres muy bien se van por tierra buscar este engaño pase que alcaza desde ahí número 4 de la defensiva de los osos ahora si van con el el engaño porque otra vez es la personal el coreback está separándose una tercera oportunidad para el equipo de la UBM lo que prometieron desde sus primeras dudas lo están sufriendo touchdown van a caer un castigo en contra de la UBM más de 11 hombres en el terreno de juego para que el intento de punto extra repatea la altura de la yarda 16 desde ese punto los linces ya tienen 7 en el marcador 0 todavía para el colegio americano en el primer cuarto de este encuentro ahora viene el equipo parte de Lomas Verdes el problema es el filler de los osos la levanta pero ya el equipo especial de la UBM había hecho la cobertura y los osos van a quedar en su llana 8 situación difícil para este cuarto número 10 al colegio americano ahí está la segunda oportunidad y los osos con problemas número 7 tienen que arrolar a buscar a alguien que tenga la posibilidad de recepción pero no encontró a nadie así que será una tercera oportunidad ya para el colegio americano mantiene la ofensiva en el terreno de juego por parte del colegio americano jugada de engaño jugada que va a rodar el mismo coreback por el lado izquierdo para el colegio americano y la segunda oportunidad les va a otorgar unas 2 o 3 llardas primero 10 en el colegio americano va a tener que entregar el ovoide Quedaron a 3 yardas de conseguir el primer 10 Entra alto, pateador con problemas Aún ya se alcanza a entregar el oboe de patada Que vota en favor de los osos peleadores Nunca ha sido en contra de la UEM Eso le da el primer 10 automático a los osos Le regalan a otras 4 oportunidades Para la ofensiva blanca Hay castigos y el castigo se da en contra Otra vez de los ninces al parecer Una segunda oportunidad Pierden la bola, no la han visto nadie Apenas se dio cuenta el coreback Pero ya estaban en sino a otros jugadores Además la defensiva de Lomas Verdes Se está regalando 4 oportunidades Con segunda y una en el dado Ya está en el A49 Un territorio que defiende de los ninces Lomas Verdes Un territorio que defiende de los ninces Se quita bien la presión Sigue avanzando Aunque ya lo detienen Antes de que pueda ganar yardas La tercera Ya tienen primer 10 de la multa La tercera oportunidad con problemas El colegio americano todavía está a más de 5 yardas Del primer 10 Cuarta y largo movimiento Cuarta oportunidad 5 yardas atrás De donde se activó Diferiormente A la carne de regalar otra vez El primer 10 de los defensivos De no más menos a los ojos 11 de los ojos Respechándole a fuerza A el equipo de la OVN ¡A la carne de regalar! para el primer gol para la anotación anterior se van a quedar a media del primer 10 la van a jugar van por una sola yarda 3 para la anotación ya le regalaron el primer 1 otra vez los de la UVM esta jugada ya no va a contar primer gol yarda 1 un castigo en contra el colegio americano declinado con esta jugada termina el primer cuarto del encuentro listo el colegio americano iniciando el último cuarto de esta primera mitad dentro del punto extra en la jugada anterior los osos si lograron entrar a las diagonales y esto ya se empató ahí está un chico un poco de señal en la jugada anterior por lo que creo que americano patea de la nube acá en la jugada del 2 quien el campeón del campeonato párpago de la jugada va a ser una última oportunidad 10, al final para los verdes 1, 2, 3 para ellos 20 de punto extra 11, 14 Al final para los verdes 1, 3 para ellos 1, 4 para ellos 1, 4 para ellos 1, 5 para ellos 1, 5 para ellos 2, 5 para ellos 2, 5 directoras 2, 5 para ellos 70, 6 1, 7 4 para ellos 1, 8 1, 8 ¡Ahhh! 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 ¡Buenotamos de imprimir para el más duro de 7! ¡Vamos! ¡Bienotamos! 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 ¡Ahhh! ¡Bienotamos! Acaba que ya te metí bien. 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 en inglés, en los paliadores en la oportunidad, el colegio americano ya tiene negocio por avanzar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a correr! y arruinar los de las anteriores, tercero y largo para la cuarta y entregar la bola a los del colegio americano y al regreso por parte del INSES y ya quizás no van a detenerlo hasta el sueldo que cruza el medio campo hay una primera oportunidad para el INSES, el castigo fue en contra de ellos se van a quedar en la yarda 25 con primera oportunidad y avanzando el castigo parece que es en contra del colegio americano así que puede ser desfilado a la primera oportunidad, INSES, ya era la cuarenta y cuatro el territorio del colegio americano ahí va nuevamente la Universidad del Valle del Éxito segunda y dos, la carrera por el número cuatro que les va a dar primero y diez listo el equipo de los INSES, los mayores perdió la bola en la cuarta anterior, INSES la recupera los dos peleadores de los Villarras 5 en contra del colegio americano pase completo, pase de primero y diez para el colegio americano pase completo, pase de primero y diez para el colegio americano la primera oportunidad en la treinta para el Red World la segunda y media distancia para el escuadra visitante la segunda y media distancia para el escuadra visitante aquí vamos a ver pues muestra mi una sola, las de las de las de las de las graduates supuestamente eliminó a la 밖에 gran del colegio americano Esa es la tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar Por parte de los linces Esta es la primera oportunidad para los linces, no más verdes Los linces, los linces, los linces, los linces, los linces, los linces No hay solo de aquí Se esconde por parte del INSE y Loma Nueves Intento de punto extra por parte del INSE Para llegar así a 42 Intento que es malo Se quedan con 41 los de Loma Nueves 7 para el Colegio Americano Ahí viene la patada por parte de los INSE El regreso del Colegio Americano Primera oportunidad El Colegio Americano Yarda 33 5 para la tarde y allá va el regreso por parte de los INSE Intento de punto extra Patada que es buena Ya con 48 Para los INSE La mayor de 7 para el Colegio Americano Listo, Kiko Patada que tiene problemas en fin Ya la toma El regreso por parte del Colegio Americano Lo va a dejar cerca de la 30 Listo Listo Los host peleadores Llevando Lo voy Y otra intercepción más Aunque hay un pañuelo Para hacer Una interferencia de pase Le estarían regresando Lo voy A los host peleadores La primera oportunidad Para el Colegio Americano Esa es una oportunidad Y el Colegio Americano Está a 13 yardas Del primero y 10 Esa tercera Los host peleadores Se salvaron Por una interferencia de pase Pero hubo un castigo también En su contra Que no Les dejó El primero y 10 Será la cuarta oportunidad Para el Colegio Americano Y van a tener que entregarle Lo voy Para el Colegio Americano Y van a tener que entregarle 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 Es primera oportunidad para el colegio americano en la defensiva, porque el ataque es por parte de los linces. Y con esa jugada termina el tercer cuarto, vamos a las actividades del último periodo. Y el ataque de los linces, primera jugada del último cuarto. Tercer oportunidad y los linces están a once yardas de conseguir el primero y diez. Cuarta oportunidad y los linces van a entregar la bola. Es primera oportunidad para el colegio americano en el ataque. La segunda oportunidad. Tiene distancia por avanzar para el colegio americano. La tercera y solamente dos yardas para que el colegio americano consiga primero y diez. Es cuarta oportunidad y el colegio americano va a entregar la bola. Toma el aire por el fílder de los linces, lomas verdes. Ya voló el primer pañuelo. Se regresa, se va a ver opacado por esos castigos. La primera oportunidad y ya está lista la ofensiva de los linces. Está preparándose ya, nuevamente, linces lomas verdes. El último cuarto del encuentro se quedaron lejos del primero y diez. La segunda oportunidad y ya está lista la ofensiva de los linces. Linces a buscar esa primera. Primero y diez para el linces. Ataque por tierra por el lado derecho. Linces con primera oportunidad ya en su yarda, treinta y seis. Están escapando y los linces le van a poner otro seis al marcador. Es un intento de punto extra. Intento que es malo. Es un intento. Listo el intento de kick off. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!